Carbon Fiber Music Un pen de THC pa' arrancar la noche fuerte Par de gomitas que el cerebro me divierten Mi gangsterismo al de ustedes diferente Conmigo ninguno sale Llegué buscando notas y contigo la encontré Trajiste a tus amigas y yo a mi tropa también En la cintura la wepan, epa, epa, epa El after sigue en el depa, epa, epa, epa Llegué buscando notas y contigo la encontré Trajiste a tus amigas y yo a mi tropa también En la cintura la wepan, epa, epa, epa El after sigue en el depa, epa Dami que vibra cabrona tú tienes Estoy puesto pa' hacerte venir Sé mi compañera de cuarto pa' que me drene Tres pata encima de mí Quítame el suéter a Miri Denteo oscuro, John Cena, can't see me Ese culo tuyo estaba abandonado Ahora que lo he pisado, le apodo de arcoíris Es que me tiene viendo todo de colores Baby, no sea calore Deja la puerta abierta que ya advertí Que nadie se asome Quiere que me envobe Me pide que la sobe Pa' que sepa dentro de la gaveta Están los condones Llegué buscando notas y contigo la encontré Trajiste a tus amigas y yo a mi tropa también En la cintura la wepan, epa, epa, epa El after sigue en el depa, epa, epa, epa Llegué buscando notas y contigo la encontré Trajiste a tus amigas y yo a mi tropa también En la cintura la wepan, epa, epa, epa El after sigue en el depa, epa Me doy golpe de pecho, yo sí, yo sí Me comí esa pussy pussy La niña me gritan, you be Cada vez que le paso el tosie, tosie Ponte trucha, baby, que está por amanecer Y sigo viendo colores que dan ganas de coger Si tus amigas no me fallan Seguimos en la playa Compré un gelato que la imaginación estalla Dale play a carrusel Qué cara o si no eres fiel Llegué buscando notas y contigo fue Oye el coro, baby Llegué buscando notas y contigo la encontré Trajiste a tus amigas y yo a mi tropa también En la cintura la wepan, epa, epa, epa El after sigue en el depa, epa, epa, epa Llegué buscando notas y contigo la encontré Trajiste a tus amigas y yo a mi tropa también En la cintura la wepan, epa, epa, epa El after sigue en el depa, epa Al Kim, Sandy, Carbon Fiber Music Yo Pirates You know this is DPMG, young and rich and a castle I like my family Ha, 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 boom El after vine ¿Qué va a ti terme aquí en ti? Ingrace